que esperaba, pero espero estar a la altura. No, pero en algún momento puede llegar a ser presidente de la Nación, porque no puede haber sido una premonición mía. Todo puede ser posible. Todo puede ser. Bueno, pero la verdad es que la presencia, en este caso, telefónica de Natalia es muy importante, porque hay un nuevo sistema para registrar lo que son las partidas de nacimiento a través de forma online. ¿Es así, Natalia? Es así. Es un gusto para mí, como directora del Registro Civil, comentarles que a partir del día de hoy se encuentra a disposición del público un nuevo servicio, del registro, que es una solicitud web de copias de actas de nacimiento y también de actas de defunción. Muy bien. ¿Y cómo sería este trámite? ¿Cómo se tiene que hacer? El trámite es muy sencillo. Es una plataforma que se viene desarrollando desde el año pasado y hoy la podemos poner en funcionamiento a partir de un trabajo conjunto de la DPI, dependiente del Ministerio de Hacienda y nosotros, Ministerio de Gobierno, en pos de hacer más fácil y sencillos los trámites a todos los sanjuaninos y sanjuaninas, como es la impronta de la doctora Ubone. Simplemente se ingresa a una dirección web, que es www.solicitudpartidas.sanjuan.gov.ar. Allí se puede optar entre los dos trámites que en este primer tramo están disponibles al público, que son copias de actas de nacimiento y copias de actas de defunción, como te comentaba anteriormente. La persona brinda los datos, un número de contacto, un mail, acredita el carácter en el cual requiere la copia, es decir, acredita que exista un interés legítimo, brinda los datos de la copia que necesita solicitar y al mail posteriormente brindado le llega la copia del acta solicitada que tiene la particularidad de exhibir en el margen superior derecho un código de validación. La partida puede mantenerse tanto en formato digital o imprimirse en caso de ser necesario y la institución que recibe la copia tiene que ingresar a un portal de validación, también una dirección web muy sencilla, se encuentra también disponible al público, ingresa el código de validación y el mismo portal le indica con un título de verde que la copia se encuentra validada y actualizada. Bien. Entonces, cuando le llega el mail, ya con eso ya tiene la parte de nacimiento, solamente cuando la presenta tiene que validarse el organismo. Exactamente, en este sentido hemos trabajado desde hace aproximadamente un mes a la fecha en capacitaciones a los distintos organismos de la provincia que requieren esta documentación, teniendo en cuenta que la copia de la que estamos hablando tiene plena variedad, tanto provincial como nacional. en este sentido hemos realizado capacitaciones con el colegio de abogados, el colegio notarial de la provincia de San Juan, el Ministerio de Educación, el IPB, Obras Sociales, ANSES, bueno, en definitiva, las instituciones que son requerentes de nuestra documentación a fin de que reconozcan las partidas, conozcan el sistema de validación y por supuesto colaboren con nosotros en poner a disposición este servicio para toda la población. Bien. Natalia, la partida de nacimiento es una de las documentaciones que más se pide. ¿Ustedes tienen estadificado más o menos qué cantidad de partida de nacimiento por mes pide la población sanjuanina? No te puedo decir exactamente por mes porque en este momento nosotros tenemos desde hace varios meses a la fecha una expedición de partidas a simple demanda en las delegaciones zonales y a partir del día de hoy también hemos vuelto a poner a disposición la expedición de libre demanda también en la dirección del registro civil, es decir que cualquier ciudadano o ciudadana que se acercan en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, porque tenemos doble turno, o bien mañana, va directamente a recibir un número y esperar la copia en caso de que sea expedición inmediata y si no también se va a generar un expediente de búsqueda para ser retirada la copia en tres días hábiles como era anteriormente la pandemia y hemos vuelto a ese sistema. Para que te des una idea, hasta la semana pasada solo a través del call center, te voy a dar el promedio en la dirección central, que es la que tiene una mayor presión de turnos, teníamos más de 200 turnos para retiro de copias a lo cual se sumaba la expedición presencial porque nosotros todo lo que estaba digitalizado se pedía libre demanda del público. Estos turnos eran principalmente para las copias que debían ser buscadas en el archivo. ¿Y es una de las documentaciones más solicitadas? Exactamente, es uno de los servicios que tiene una mayor demanda del público sobre todo porque, bueno, muchas veces la documentación que te abre la puerta a trámites cómodos, la ubicación de una vivienda, la afiliación a una obra social y hablar también de la inscripción en los colegios. Recién decías justamente, Natalia, que tres días tardaban en dar la entrega a esta partida de nacimiento de forma presencial. Exactamente, hemos vuelto a partir del día de hoy también a la expedición presencial sin ningún tipo de necesidad de turno previo a través del call center, es decir que hoy por hoy solamente se requiere solicitar turno a través del call center que es 0800-336-59 para solicitar un turno para realizar DNI o pasaporte que fue absolutamente siempre ha trabajado el registro civil con turnos transignados para estos dos trámites. Bien, y con este nuevo sistema, como estamos hablando, inmediatamente se puede, de forma online, se puede tener esta partida de nacimiento, o sea, la diferencia es muy amplia en cuanto a la velocidad. Exactamente, la partida arriba prácticamente inmediatamente al pedido o en el transcurso del día y en el caso de que la copia no se encuentre digitalizada en un plazo máximo de 72 horas también se encuentra a disposición del ciudadano en el correo electrónico con la ventaja no solamente de la comodidad de requerir la documentación, desde la comodidad de sus hogares sin necesidad de acercarse presencialmente a la oficina del registro civil, sumando además el hecho de que esta documentación está exenta del pago de sellados. Es decir, que en el caso de que se solicite de manera online, es completamente gratuita la partida, mientras que las copias que se requieren de manera presencial tienen un costo de sellado de 40 pesos por foja certificada. Bien, bueno, es un dato, la verdad que es importante, la agilidad y también la gratuidad que da este nuevo sistema. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Y el DNI, directora, ¿también se solicita más? El DNI en realidad no tiene, estamos otorgando para que te des cuenta, turnos de aproximadamente 800 turnos alrededor de toda la provincia de San Juan. Ajá. No tiene una demanda mayor que en otras épocas, sino que simplemente durante el año pasado de pandemia y con las restricciones de servicios que hemos tenido, se ha generado una cola en la demanda normal de realización del trámite que de alguna manera lleva a que hoy tengamos demanda importante, sobre todo en la dirección de turnos para DNI y pasaportes. Aquí todo se asigna un turno cada 15 minutos para que te des una idea, digamos, en la capacidad de la dirección. Impresionante la cantidad, digo. Sí, 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 y tenemos turno tanto mañana como turno tarde. En el turno mañana hacemos DNI y pasaporte de adultos y en el turno tarde hacemos DNI cero edad para bebés recién nacidos. En ese caso tenemos una frecuencia un poquito mayor, no es de 15 minutos, dado que el trámite tiene una mayor complejidad con el recién nacido. Claro. Pero estamos atendiendo, garantizando una atención de 7.30 a 12.30 y luego de 14.30 a 19.30, prácticamente a lo largo de todo el día. ¿Por qué se ha hecho tan necesario el número de trámite del DNI, directora? Eso ha tenido que ver con una, no una modificación, sino una suerte de desarrollos de sistemas a nivel nacional que han tomado el número de trámites. ¿Por qué se ha tomado el número de trámites? Porque el número de DNI no varía independientemente de que uno realice distintos ejemplares de DNI. Ahora, el número de trámite permite identificar el último DNI válido. Ah. Ese número de DNI, ese número de trámite, mi disculpa, fue tomado el año pasado cuando se puso a disposición del público el IFE que se solicitaba por internet. Fue uno de los primeros momentos en los cuales toda la base de datos nacional se empezó a enlazar al número de trámites. Y así que lo que pasaba muchas veces es que, a ver, cuando uno tramita un nuevo documento, yo tengo mi documento ahora, mañana voy y hago un nuevo trámite de DNI, mi documento actual, o sea, el que tengo en mano, pierde valor. Sí. No es que tengo un nuevo documento y puedo usar los dos como es erróneamente la creencia del público. Pasa muchas veces que se tramita un nuevo documento, no se retira, los documentos aguardan para su retiro un año en las oficinas nacionales y de lo contrario deben remitirse nuevamente al RENAPER en Buenos Aires. Claro, sí, sí. Y entonces nos encontramos con mucha gente el año pasado que no había retirado su documento, sin embargo, había realizado un nuevo trámite, es decir, que por sistema figuraba con un número de trámite actualizado. Al momento de brindar la información al IFE, se encontraban con que otorgaban el número de trámite del DNI antiguo que tenían en su mano, con el cual estaban manejándose, manejándose y el sistema, por supuesto, no lo validaba. Perfecto, bien. Natalia, ¿y han tenido dificultades en alguno de los registros civil de los departamentos en esta pandemia por quizás falta de atención, falta de personal, obviamente, por los contagios? En algún momento había muchos reclamos en San Martín, principalmente. Lo que ocurrió fue que, al igual que distintas reparticiones de la provincia de San Juan, sufrimos una restricción importante de personal, producto de quienes estaban de licencia por poseer condiciones físicas o de enfermedad, digamos, que no les permitían prestar el servicio y preservar su salud, y estaban haciendo uso de las licencias, las denominadas licencias COVID, digamos, en ese sentido. En ese caso pasó que la persona a cargo de San Martín, que es el caso puntual que me preguntaba, estaba con licencia. De manera tal que teníamos una restricción tan de personal que no podíamos disponer de otra persona en el departamento para reemplazar, por lo cual algunas delegaciones estuvieron encerradas. De todas maneras, ya hace casi dos meses a la fecha, se encuentran abiertas, funcionando plenamente. De hecho, invitamos a todos los oyentes a que realicen sus trámites en las delegaciones sanales. Se pueden realizar todos los trámites que se ofrecen en la dirección, también en las delegaciones sanales, con el beneficio de ser más ágiles los trámites, por supuesto, porque hay menor demanda, y también tenemos turnos disponibles para revisar los DNI con una mayor cercanía. De hecho, algunas delegaciones tienen turnos disponibles a partir del 7 o 16 de julio, para quien desea realizar su DNI. ¿Turnos online, no? Los turnos se solicitan para pasaportes y DNI a través del call center. El número es 0800-333-3659 y atiende de lunes a viernes de 8 a 18 horas de corrido. Perfecto. Siempre el horario de mayor presión en las llamadas, digamos, de mayor demanda es de 10 a 13 horas. Pero si uno llama a las 8 o posteriormente a las 13, la verdad que la tensión es prácticamente inmediata. Bien, Natalia. Y hace un tiempo atrás, un par de semanas, un mes quizás, vino de la Nación el camión para la fábrica de los DNI, que estuvo en Rawson, estuvo en Capital y estuvo en Causete. Exactamente. Hice una gran cantidad de DNI. ¿Fueron retirados todos a tiempo? Fue una gran campaña de DNI. Para que te des una idea, se hicieron aproximadamente 7.500 DNI en la provincia de San Juan, tanto para adultos como para actualizaciones de menores. La mayoría de los documentos han sido retirados. Tenemos todavía una gran cantidad por retirar. De hecho, aprovecho la oportunidad para invitar a quienes realizaron su trámite en esta ocasión a retirar su documentación. En caso de que lo hubiesen realizado en la primera locación del camión fábrica en el barrio Valle Grande, los DNI se encuentran a disposición en nuestra delegación de Valle Grande, que atiende de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 para su retiro. Tiene que acercarse simplemente el titular. En el caso de los DNI de Capital, están a disposición para ser retirados en la dirección del registro civil, en cualquiera de los dos turnos, matutino o expertino. Y en el caso de los DNI realizados en Causete, se encuentran en la delegación de Causete, que también atiende con turno matutino y expertino en los mismos horarios. Bien. La última, Natalia, tiene que ver con... Bueno, este nuevo sistema, como habíamos comenzado la nota, que tiene que ver con el registro de la partida de nacimiento de forma online. Hoy, la partida de nacimiento y los actas de defunción. ¿Se tiene pensado, quizás en el corto tiempo, extenderse a otros trámites del registro civil? Por supuesto. Estamos trabajando para desarrollar el software a fin de incluir pedidos de copias de actas de matrimonio y actas de uniones convivenciales, que simplemente en este momento tienen un desafío mayor en el desarrollo del sistema, debido a que, si vos pensás en un acta de nacimiento o un acta de defunción, tiene un solo titular. Los datos que toma el sistema de validación son el DNI del titular y el código de validación. En el caso de las actas de matrimonio y las actas de uniones convivenciales, tenemos dos titulares, dos contragentes, con los respectivos testigos. Entonces, la información que el sistema debe vincular a fin de validar la copia y la información que se exhibe, tiene un desafío superior. De allí, entonces, que vamos a desarrollar el software, pero estamos trabajando para incluir absolutamente todos los actas registrales en nuestro pedido web de partida. Muy bien. Natalia, la última de mi parte también. En algún momento había muchísimo documento nacional de identidad que la gente no retiraba y pasaba el tiempo y no se retiraba. En algún momento esos eran devueltos al registro nacional. Ahora, ¿qué pasa con esos documentos que la gente definitivamente no retiran? Como les comentaba anteriormente, el procedimiento es el siguiente. Los documentos, cuando uno concurre a realizar un DNI, voy a partir de explicar esto que es importante. Sí. El DNI, en principio, arriba al domicilio que denuncia la persona que realiza el trámite. En caso de que no se encuentre nadie en el domicilio, el DNI regresa a la oficina donde se tomó el trámite. Es decir, que si yo concurría a la dirección de registro civil en la calle Santa Fe, hacer mi DNI, fue el correo, no me encontró, el DNI vuelve a la dirección de registro civil y queda a disposición para ser retirado en el plazo de un año. Si en el plazo de un año el titular no lo retira, el documento es devuelto al RENAPER para su instrucción y su custodia. Y en este caso, ese proceso se realiza de manera regular en todas las delegaciones zonales y también en nuestra delegación central, por supuesto. Bien, perfecto. Bueno, Natalia, agradecemos entonces la comunicación. Y decir que los DNI tienen vencimiento. Sí. Atención, es porque por ahí la gente no se da cuenta, tienen vencimiento. Por eso hay que retirarnos. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. El vencimiento lo van a poder encontrar en el mismo documento, pero es importante tener en cuenta que, en tanto el DNI no esté vencido, no es que se encuentra invalidado porque ha salido una nueva versión del documento hace unos meses, no sé si recuerdan, desde el RENAPER se estuvo publicitando que en la parte, en el dorso de los documentos, el diseño del mapa de la República Argentina iba a incluir ahora las mismas Malvinas. Este es un nuevo diseño de DNI, pero no quiere decir que hay alguna cuestión de seguridad o legal que haga caer la validez de los DNI que ya se encuentran vigentes. En tanto, sea el DNI tarjeta y cualquier ejemplar posterior, son plenamente vigentes, mientras no se ha vencido, por supuesto. Seguro. Asimismo, desde fines del año 2019 a la fecha, se encuentra disponible la posibilidad de tramitar el DNI digital. ¿Qué es el DNI digital? Es la posibilidad de solicitar el DNI tarjeta conjuntamente con un link para descargar el DNI virtual en la billetera de la aplicación MiArgentina y de esa manera poseer el DNI tarjeta y el DNI virtual en el dispositivo móvil, que es un DNI válido a todos los efectos legales, salvo para votar y salir del país. Lo importante aclarar en este caso es que para acceder a ese DNI virtual se requiere realizar un nuevo trámite de DNI. Es decir, que si yo tengo en este momento mi DNI tarjeta, no es que simplemente descargo ahora un link, sino que debo ir al registro civil, realizar un nuevo DNI, solicitar que quiero mi DNI digital y entonces en 24 horas se pone a disposición del titular este link a través del correo electrónico para descargarlo al DNI en la billetera virtual de la aplicación MiArgentina. Perfecto. Ya sabe Natalia, fue una premonición, continúe su carrera política porque esto de presidente puede llegar a ser buena noticia para usted. Bueno Natalia. Bueno, muchas gracias por el presagio, esperemos que se cumpla. Y acuérdese de nosotros. Y acuérdese de nosotros. Muchas gracias Natalia. Muchas gracias por la nota y que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, muy interesante la nota con la directora. Sí, sí, la verdad que sí. Porque evacúa las dudas que tenía la gente fundamentalmente con el tema de partida de nacimiento, como vos lo dijiste, y documento nacional de la gente. Sí.